Chivo de calma, el sangue fredo Solo como un dato, nuestro, bueno, mi querido colega Lester Enamorado Está filmando y está tomando fotografías Todo esto ustedes lo van a poder ver o las personas que se lo perdieron En eventoshn.com Y bueno, todo va a ser gracias a Lester que siempre anda apoyando el arte y la cultura Muchísimas gracias y un fuerte aplauso Otro fuerte aplauso para este grupo